Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Mi alma adora a Dios, el libro de Esther, capítulo 1, versículo 10, en ley, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El séptimo día, el rey cuyo corazón estaba alegre por causa del vino, mandó a Meumán, Vistad, Jabornad, Vistad y Ábata, Setar y Calcas Los siete eunucos que le servían, que llevaran ante él a la reina Basti Y que ésta se presentara con la corona real, para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes, pues era muy hermosa Pero la reina Basti desobedeció la orden que le fue enviada por medio de los eunucos Y no quiso presentarse ante el rey, entonces el rey se enojó mucho y se encendió en ira Denle un aplauso al Señor en esta noche En esta noche el tiempo que me toque ministrar, con el Señor Vamos a ministrar bajo el tema, se metió una mujer en el propósito Mi alma adora la presencia del Señor, el término mujer Aquí hasta el niño más pequeño sabe, que es lo que distingue al macho de la hembra Ser mujer es ser dotada de capacidades extraordinarias que el hombre no puede poseer Mi alma adora la presencia de mujer, la gloria de Dios Ser mujer implica, mi alma adora a Dios, aleluya, ser diferente Gloria al Señor, tener una capacidad, gloria al Señor, de poder reproducir lo que el hombre no puede reproducir Yo adoro la presencia del Señor en esta noche Yo no quiero que los hombres se pongan guapos, pero es que estamos, gloria al Señor Tan acostumbrados a ver a los hombres haciendo tantas cosas Que donde llega una mujer el escenario como que tiene que transformarse Y no es donde llega una mujer, no Porque una mujer puede llegar donde quiera, eso es realidad Es donde llega una mujer bajo la gloria de Dios Que el ambiente tiene que ser trastornado Propósito Meta que se desea alcanzar Objetivo por el cual fuiste diseñado Destino profético con el que te marcaron desde antes de nacer Por eso Dios no se equivoca Y dice la palabra del Señor Gloria al Señor que había una mujer embarazada de un hombre llamado Jeremías Y esta mujer para este hombre De repente mi alma adora la presencia del Señor Este hombre crece Y cuando crece tiene que cumplirse el llamado profético de su vida Y cuando Dios se dirige ante donde Jeremías le dice Desde antes que nacieras te conocí Desde antes que cayeras en el vientre de tu madre Yo te di por profeta a las naciones Es decir que no somos casualidades ni coincidencias Somos propósitos en las manos de Dios Todos aquí conocemos la historia de Basti Todos sabemos quien fue Basti Basti fue una reina Gloria al Señor Esposa de Azuero Ocupaba un lugar importante en la sociedad Muchas mujeres querían tener la posición que ella tenía Pero no habían podido llegar En la antigüedad se acostumbraba que los reyes daban un festín de varios días Gloria al Señor En equitiempo Dice la palabra del Señor varón Que llegó el tiempo del festín del Rey Azuero Y este hombre estaba contento Este hombre estaba feliz Este hombre tenía posesiones Este hombre vivía cómodo Mi alma adora la presencia del Señor Este hombre conocía de las cosas buenas Pero este hombre Gloria al Señor Se bebió un vino y le dio por mostrar su belleza Gloria al Señor Que poseía en su casa su reina Mi alma adora Dios Quería mostrarse al pueblo porque la mujer era bonita Mi alma adora y dice la palabra del Señor Que en un momento determinado el Rey Gloria al Señor Bajo los efectos Gloria al Señor del vino No era que él estaba borracho Porque el que está borracho pierde el conocimiento Pero él hizo las cosas ordenadas Primero llama a los eunuco Y después que llamas a los eunuco Entonces que le da la orden De ir a buscar a las reinas Y el que está borracho no actúa bajo un orden Sino que actúa de forma desordenada Dice la palabra del Señor Lo siento a Dios en esta noche Aleluya Dice la palabra del Señor Que la orden fue dada a los eunucos Y que ellos se presentaron ante la reina Basti Cuando él llega Gloria al Señor Ellos llegan ante aquella reina Le dan la orden de que ella tiene que presentarse Delante del Rey Alabados en nombre del Señor Y la respuesta que le da esta mujer Es que no Que ella no va a ir a presentarse Delante del Rey Lo que a mí me gusta Lo que a mí me llama la atención Es que Basti pensó Que ella estaba actuando por orgullo Pero yo entiendo que era propósito Porque era el tiempo De que ella soltara el lugar De la mujer de Dios Porque hay lugares Y circunstancias Gloria al Señor Que a nosotros nos pertenecen Y que hay gente Que lo está ocupando Pero como no lleva su nombre Ni tampoco lleva su nombre Tienen que soltar la posición Para dársela a quien le corresponde Hubo un caos en el mundo espiritual Había temor en el infierno Una mujer que se negaba a presentarse Pero una que estaba siendo procesada Para estar en el palacio Una mujer que era orgullosa Pero había otra Que la humildad la destacaba Gloria al Señor Aleluya Una mujer Vía armadora La presencia del Señor Una mujer que se sentía cómoda En la posición que estaba Una mujer que pensaba Que ella era imprescindible Ella pensaba Que era la última Coca-Cola Del desierto El propósito de Dios No hay diablo Que lo detenga El propósito de Dios No lo para nadie Esto no es cuestión De que Esto es cuando yo quiero Y como yo quiero Mentira del diablo Si te metes en el propósito Él es Dios Y si tú no te metes Él sigue siendo Dios Pero se levantó Una mujer Que estaba en el secreto Una mujer Que estaba en el anonimato Una mujer Gloria al Señor Que quizás no salía En las portadas Una mujer Que no la veía mucho En Facebook Ni en Instagram Una mujer Que no se andaba Conectando al WhatsApp Una mujer Que la veían Y nadie le decía Dame tu número Aleluya Una mujer Que no brillaba mucho Gloria al Señor Que no estaba En los escenarios Pero que tenía Dios metido Por dentro Una mujer Que cuando hablaba En el mundo espiritual El diablo Tenía que recogerse Sería una orden Ella no quiere Que suelta el cargo Ella no quiere Distituyanla Mándenme a buscar Mujeres conforme al reino Mujeres que se identifiquen Con el Rey Mujeres que cuando La vean Digan En ella hay algo Diferente Hay un espíritu Superior Mandaron a buscar Esther Dentro de las muchas Mujeres que se presentaron En aquel lugar Esther ganó El reinado Algo que me gusta De Esther Que Esther Desde antes De la fundación Del mundo Estaba dentro Del propósito Porque nosotros No entendemos Algo varón Nosotros pensamos Que nosotros Vamos a caminar Bajo el propósito Y nosotros No podemos caminar Bajo el propósito Porque el propósito Nosotros estamos Preñados de él Y caminamos con él Porque lo tenemos Dentro de nosotros Dice la palabra Del Señor Que había una jovencita Que era diferente Ella se llamaba María Esta jovencita Se le aparece Un ángel Cuando el ángel Se le aparece Le dice Salve Muy favorecida Bendita tú Entre las mujeres Porque tú Eres diferente Y cuando el ángel Le da esta palabra Esta mujer Allá se sorprende Le dice Yo no vengo En mis palabras Digo Que el ángel Le diría Yo no vine Ante ti Por casualidad Yo vine Porque es tiempo Del cumplimiento Del propósito Concebirás En tu vientre Vas a dar a luz Un hijo Él salvará El mundo Dice la Biblia Que ella le respondió Que ella no había Conocido Del varón Y esta es la palabra Que me llena El ángel Le dice Lo que tú vas a concebir No esté humano Porque lo que tú Portas Varón Y lo que yo porto No nos lo dio Hombre No nos lo puso Jehová Lo que hay dentro De ti Provoca estrago En el mundo espiritual Lo que tú llevas dentro Cuando tú pasas Por la casa del brujo El brujo Tiene que pararse De la galeriza Para el patio Porque no soporta Lo que tú tienes Cuando estás delante Del drogadista El drogadista Tiene que dejarte De hacer pase Porque lo que tú tienes Superior Es más fuerte Yo quiero que suban Las dos mujeres Que yo le dije Que subieran Estamos en un tiempo Que usted tiene Que identificarse Porque hay gente Que anda extraviada Hasta el propósito Hay gente Que ha tomado La dirección Contraria Del propósito Y por eso Están en el mismo lugar Por eso Están pasando Circunstancias Tras circunstancias Mi alma Adora Dios Porque estás En la posición Incorrecta Cuando te pares Cuando acciones Cuando te muevas De lugar Cuando te pongas En el lugar Correspondiente Para lo que Dios Te llamó Óyeme No hay malicia Que te detenga No hay diablo Que te detenga No hay prueba Que te detenga No hay proceso Que te pare Por eso La gente Del propósito Lo empujan Con violencia Para que se caigan Para que se explote Y cuando el diablo Cree que acabó Con ellos Dios lo esperaba Para levantarlos Con más fuerza Yo me convertí Siendo una niña Un hogar satánico Idólatra Idólatra más Que el diablo Se hacían pactos Con nosotros Los niños De la casa Nos marcaban Como propiedad De Satanás Paró Nos ponían Regualdos Hasta cierta edad Porque teníamos Que ser instrumentos Para el diablo Un día Yo intenté Quitarme la vida Estando en mi casa Porque venía Creciendo Con una mentalidad Diabólica Venía creciendo Con resentimientos Venía creciendo Llena de amargura Venía creciendo En una familia Totalmente Disfuncional En mi mente Rodaba un solo Pensamiento Y era de que Algún día Yo tenía que matar A mi familia Mientras intenté Quitarme la vida Ya en mi casa Llegó una mujer En la puerta Y cuando esta mujer Llega a la puerta De mi casa Ella dice Que fui a invitar A mi mamá Para la iglesia Pero ella no estaba Yo me fui Para la iglesia Con esa mujer Antes de salir A la puerta Mi abuela Me agarró Por el brazo Y me dijo Cuidado Si te convierte Pero algo Que me gusta Es que cuando Tu estas preñado Del propósito Aunque el diablo No quiera Los dolores Que lleva adentro Son lo que Te impulsa Los dolores Que lleva adentro Son lo que Reclaman El propósito Lo que estas pasando Lo que estas pasando Es lo que te esta diciendo Tienes que avanzar Tienes que salir Y yo le dije Aunque andes allá afuera Te empujé con propósito Te empujé con propósito Y lo que se empuja Con propósito El propósito Tiene que volver Estas aquí en el camino Estas aquí en el camino Estas siendo golpeado Te están criticando Felicidades Estas en el propósito No están creyendo No están creyendo El propósito Había muchas barcas Pero Jesús solo se montó En una En la de Pedro Porque en la de Pedro Era que estaba El propósito Que la maré Está alta En tu vida En tu casa Hay algo Me dice Que Jesús Se montó En tu barca Que se prepare El brujo Que se prepare El diablo Que se prepare El infierno Que se prepare La cuava Que en esta noche Hay gente Que para El propósito Vamos Que yo voy a entregar Porque el tiempo avanza Y faltan más Si los hombres No han parido Ellos van a aprender A pujer en esta noche Vamos a darle un poco De nuestras experiencias Yo quiero que hasta Los hombres Se abran aquí En esta noche Ábrame todo el mundo Las piernas Que aquí vamos a parir Esta actividad No es casualidad Esta actividad Es propósito Y aquí hay uno Que está preparado Allá hay otro En la camisita negra Que está preñado También de propósito Por aquí tenemos El trompetista Esta bajera Indica que hay Como nueve meses Ahí de propósito El pianista También veo Que su barriga Este es propósito Dile al que está A su lado Tú no has parido Prepárate En esta noche Dile Búscate Saca Carabazo Dile al que está A tu lado Que se prepare Mis parteras Que para afuera Que ve el propósito Stanley Nibald Tiene barriga De propósito Este es simplemente El comienzo Aquí no se necesita Traer profeta A la cuava Que hay gente Que está Empregada Del llamado Profético Aquí traen Predicadores De fuera Si quieren Porque esto Está empregado De evangelista Aquí Y a mí me gusta Ver a los hombres Con esa barriga Porque inmediatamente Yo distingo El sexo espiritual De los que tienen Y yo digo Tú el que barrigota Preñado de pastorado Si no fíjese Que la mayoría De los pastores Tienen propósito Barón baje Póngase A mi alante Si baje Stanley Nibald Póntame Allá alante Usted Baroncito La camisita negra Párese Para allá alante Usted También Que me fue a buscar Párese Allá alante Barón Párese Allá alante Y el trompetista Párate con tu Y trompeta ¿Dónde está Stanley? ¿Dónde está Stanley? Stanley Quítate el saco Que te la queremos ver mejor Lo de tierra lejana Pastor Solamente venimos a comer Del manjar de ustedes Aquí hubieron Hombres y mujeres De Dios Que sembraron Propósito Y es tiempo De que la caoba De coseche Estos frutos La cuava Esto no es casualidad Esto no es coincidencia De donde Dios De donde Dios te sacó Lo que Dios Ha hecho contigo Si aquí en la cuava Fue que te caíste Y que te explotaste Y que cometiste errores Y que te deslizaste No es San Pedro Que Dios te recibí No es pato mayor No es pa allá Para boca chica Porque el propósito tuyo No fue concebido En San Pedro Ni en Atomayor Fue aquí Y si aquí el diablo Te quiso avergonzar Este es el mismo territorio Donde Dios te ve exhibir Porque la tierra Fue arada Por hombres y mujeres De Dios Pero aquí Y si aquí fue sembrada Aquí en la cuava Es que no vamos Vamos a comer los frutos Yo quiero a los hombres Que están cómodos Y las mujeres Allí en los bancos Párense y ábranse Que aquí vamos a parir En esta noche Posición Veo gente Que tiene las piernas cerradas Si tiene las piernas cerradas El muchacho se te va a atrabancar Como se me atrabancó el mío Y nació muerto Porque hay gente Que le coge miedo Al propósito Le coge miedo A los procesos Y cierran las piernas espirituales Y el muchacho Se le atrabancó Y por eso es que El propósito No puede salir para afuera Abre la pierna Abre la pierna A Gabriel José Mi hijo Que anda ahí Con dos años Yo no tenía experiencia Y cerré la pierna Y se murió Pero como él era Pero como él era del propósito Entonces Jehová Los revivió Y aquí él está Tienes que abrir las piernas Porque experiencia Ya tú tienes Te han marcado Te han herido Te han decepcionado Has llorando Has llorado Has querido soltar De lo que Dios De lo que Dios De lo que Dios Ha hecho conmigo Porque la gente Que te critica Dios no te la va a quitar De al lado Ni la va a sacar De aquí De la cuava Aquí es que Dios La va a dejar Para que vean Que no fuiste tú Que te pusiste Fue que a ti te pusieron No fuiste tú Que quisiste Fue que te metieron Ábreme las piernas Tal Ábreme las piernas Ábreme las piernas Las parteras Que estén ahí Díganle Enseñenle primero Cómo es que se puja Pero cuando te está Doliendo mucho Los hombres Que tienen dolores Vamos a ver Dolores en el mundo espiritual Se metió una mujer En el propósito Y le va a sacar A los muchachos Espirituales A ustedes La gente de allá atrás No la voy a agarrar Con alguien al frente Necesito que se agajen Al frente Porque vamos a parir Pastor porque aquí En este territorio Hay una generación Poderosa Y es tiempo De una manifestación Masiva de Dios Aquí en las cuavas Lo que Dios hará Será notorio Mi alma Adora la presencia Del Señor Y no se sorprendan Porque hay gente Que desde esta noche Para el propósito Y usted lo va a ver Loco en Dios Y la gente Le va a preguntar A sierva A usted de las camisas rojas Y fue que la sierva Se volvió loca Y que es lo que tiene Esta mujer ahora Ahora ella quiere vivir Todos los días Metida en el hospital Todos los días Quiere ir para la iglesia Todos los días Quiere ayunar Y al que le diga Que usted está loca Usted le va a decir Lo que pasa Es que estoy recién parida Acabo de parir Propósito Yo estoy en riego Que te ve Pero esa sierva Como que está rara Porque ella está caminando Como coja Es que estoy en riego Porque acabé de parir Propósito ¿Dónde está el pianista? Pianista Ven a suenarme la melodía Para que el muchacho Salga más rápido Que ya vamos a entregar Ábranse ¿Dónde está el pianista? Se fue Ábranse Miren 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 al que tiene El saco marrón Agájelo bien Porque el muchacho Dele grande Mujeres Pongan la mano Pongan la mano Pongan la mano Pongan la mano Al que está al frente Pongan la mano Dígale Es tiempo De que para Dile Ponte posición Dile Te está doliendo Dile Yo te veo riéndote El que tiene dolor de espalda No se ríe Te está doliendo Te sientes desesperado El dolor es fuerte Dile Puja Puja Dile Falta más Falta más Dile Ábrete un chimba Ábrete un chimba Dile Ábrete más Que lo que viene grande Ábrete más Dile Te está doliendo Puja Dile Puja No oigo tus gritos Puja Ay, 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 ay Dile Necesito escuchar tus gritos Puja Dile Ábrete Viene la cabeza Agájenla Agájenla Dígale Veo la cabeza Es tiempo De que salga Lo que tienes Lo que portas Dile Puja Puja Sácalo, sácalo Dile Puja Puja Aunque te duela Aunque no lo entiendas Pújalo Tú lo llevas adentro Pújalo 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 Que no te limita Que no te limita el dolor Que no te limita la situación Pújalo Que tiene este Dios Pújalo Que tiene este Dios Vamos, vamos Pújalo Vete Con él En las manos En esta noche Veo, veo, veo Como hay muchachos Que están saliendo Yo estoy viendo Como hay muchachos Espirituales Que están saliendo Oh Como hay ministerios Que están saliendo Pastor Veo ministerios Que acaban de salir Mira tus manos Ahí está Mírala Mírala Míralo Que Dios te entregó Está en tus manos Saca Míralo Que Dios te entregó Aníbal Míralo Mujer de Dios Hombre de Dios Míralo Míralo en tus manos Que nadie te lo cuente Míralo Que lo tienes Tú se lo pediste A Dios Tú se lo pediste Míralo en tus manos Míralo Abraza a un hermano Abrázalo 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 a alguien No te quedes sin abrazar a nadie Dile aunque otros no lo vean Yo veo lo que tú pariste en esta noche Aunque otros no lo crean Yo lo estoy mirando Tú estás recién parido en esta noche Míralo Míralo Saca Saca Tarabando Míralo Míralo que está en tus manos Mírate las manos Mírate las manos Míratela Míratela Carga a tu muchacho Cárgalo Añóñalo Míralo Apapáxalo Que Dios te entregó Tu ministerio Lleva tu nombre Lleva tu apellido No este otro Es tuyo No este otro Es tuyo Es tuyo Pújalo Pújalo Mira mujer La del poloche negro Que tiene los lentes Agárralo en las manos Mujer de Dios Agárralo No son solamente Los que están en el escenario Porque tú quizá No estés aquí parada Pero tú eres una guerrera El diablo le tiene miedo Lo que tú llevas dentro Porque tú estás preñada De un espíritu de Débora